La Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF, que preside el Máster Jorge de Marchi, inició el mes de febrero con un programa muy ambicioso de actividades que están comprendidas en el calendario anual que impulsan en la búsqueda del crecimiento y desarrollo institucional y de sus recursos humanos. En ese sentido y en apretada síntesis le contamos que se desarrolló la segunda clase de danes en la filial Club Regatas Corrientes a cargo del titular de la Asociación Jorge de Marchi. La primera clase técnica y exámenes de graduaciones para Gub y Danes en la filial San Jerónimo Corrientes, organizada por el cuarto Dan Diego Gómez. La primera jornada de capacitación física, charlas, defensa personal y taekwondo en el Club Cune de la Ciudad de Resistencia, organizada por el cuarto Dan Rubén Morales, con la participación especial de los sextos danes Hugo y Fidel López de Fati, en los que se puso de manifiesto el compromiso, apoyo y la confianza de siempre. Es dable destacar que luego de la pausa impuesta por el último feriado de carnaval, las actividades para los próximos días comprenden masterclass, exámenes de graduaciones para todas las edades y categorías y entrega de certificados internacionales en la ciudad de Santo Tomé, este domingo 14.